Que se quede infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Bien canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros y el canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Que se quede infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Bien canela de tu piel se quede igual Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Y tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros y el canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Y nadie más que tú Ojos negros y tú 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 Gracias.